¡Suscríbete al canal! ¿No lo estás viendo? De Funkos De Funkos, los muñecos, estos cabezones Los cabezones, esos que tanto éxito han tenido Esos que hay tantos, de tantas colecciones Y bueno, que queríamos Pues presentarnos un poco Que nos conozcas Y que disfrutéis con nosotros Y que vengas a visitar nuestro canal Porque nos puedes seguir en Youtube En Youtube, en Facebook, en TikTok, en Instagram Yo creo que no nos sigues porque no quieres O sea, las cosas como son ¡Corre, hazlo, hazlo! Suscríbete, ¿dónde? En el universo de la locura ¡Adiós! Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos con más entrevistas a candidatas A Fallera Mayor Infantil de Valencia Esta vez un pasito más cerca Y enhorabuena Gracias Y bueno, pues lo de siempre Queremos conocerte un poquito Así es que dime nombre, falla, sector al que perteneces Y si perteneces a alguna agrupación Soy Caetana Rebollo Juan De la falla Rosarí Plaza Calabuch Del sector Cañamelar, Cano Nazaret Y soy de la agrupación Fallas Maritín ¿Y a qué cole vas? Voy al colegio Hogar Nuestra Señora del Rosario Muy bien Y para conocerte un poquito más ¿Cómo dirías que eres? ¿Cómo te definirías? Muy disfrutona Me encanta disfrutarlo todo al máximo Muy bien Eso es importante, ¿eh? Pues vas a disfrutar mucho este año La verdad que sí Y algún hobby que tengas Alguna cosa que te guste hacer Pues me encanta dibujar y pintar ¿Se te da bien? Sí ¿Sí? Habrá que verlo Tengo que ver esos dibujos Y ahora pasamos a las pruebas Las pruebas que has estado viviendo ahora con el jurado Quiero que me cuentes alguna que te haya gustado así un poquito más Que la hayas disfrutado Como me ha dicho que eres muy disfrutana Pues supongo que has disfrutado muchas Pero cuéntame alguna Alguna en especial Pues una que resaltaría Es cuando nos fuimos a Calvestra Porque me pareció un día súper divertido ¿Sí? ¿Por qué fue divertido para ti? Porque hicimos Porque hicimos un montón de juegos Estuvimos todo el día jugando Los mosquitos Y es que nos atacan los mosquitos Las cosas como son Nos quieren comer Y ahora pasamos a la otra parte La que menos O la que más difícil haya sido para ti O la que más nervios hayas pasado Difícil yo creo que ninguna Pero hubo una que sí que Fue un poco más dura que esta Estuvimos todo el día paseando Por el centro de Valencia Con el sol Que aparte cayó un día de sol Vestidas de valencianas Hasta comimos Y la verdad es que muchas se marearon Yo por suerte no Pero fue un día más duro Es que hacía calor Ese día también estábamos nosotros Y hacía bastante calor Y de falleras pues Pues aún más Claro Y Ahora vamos a recordar al jurado Quiero que me los definas Dime cómo son A nivel general ¿Cómo son? Son La verdad Son súper divertidos Sí Siempre que había un acto súper duro Por ejemplo ese día que he dicho Acabamos bailando todas Y dando saltos Ah pues menos mal que fue duro Menos mal que fue duro Eso es bueno Eso es bueno Que digamos De lo más complicado Por decir de alguna forma Sacáis siempre la parte buena Sí Y el saber disfrutarlo Siempre acabamos bailando Todos los actos Hombre es que Me han dicho por ahí Que tenéis unas cuantas canciones La verdad es que sí Pues bueno Hablando de canciones No quiero que te pongas a cantar Pero bueno Quiero que me cuentes Alguna anécdota Que tengas divertida Pues ¿Con las canciones? No En general Con el jurado Con las candidatas Pues Bueno te voy a decir una Con las canciones Vale Un día que dijimos Vale Hoy Acabamos la canción Porque hicimos una remodelación De la potra salvaje Y tal ¿Qué pasa? Que decidimos poner la versión Y alargarla Y nos dimos cuenta De que habían cuatro versiones diferentes ¿Ah sí? Mira No lo sabía yo Nos tocó mezclarlas todas Pero la terminasteis Sí Y tenéis vuestra canción Bueno no terminada no ¿Ah no? Hasta el estribillo Pues yo he visto bastante Que ahí hay una canción ya importante Que os vi el día del ensayo Sí 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 que cuando salisteis fuera Claro Bueno es que yo creo que la habéis cantado muchas veces ¿No? Y Ahora vamos a ver Bueno ya Mínimo eres de la corte Mínimo eres de la corte Entonces yo quiero Te voy a preguntar Tanto como corte Como fallera mayor infantil de Valencia Quiero que me digas ¿Qué le vas a aportar tú al grupo? Como corte primero Y luego como fallera mayor infantil de Valencia Pues yo creo que le Le aportaré las ganas Yo creo que le voy a aportar las ganas De disfrutarlo todo al máximo Y también Sí eso Y como fallera mayor infantil de Valencia ¿Aportarías alguna cosita más? ¿Alguna cosita extra? Que Pues que al final No solo representa Valencia la fallera mayor Sino toda la corte también Entonces que no fuera una Que fuéramos todas juntas Ay que importante Hacer piña Muy bien Grupo Ser 13 No ser 12 más una Muy bien Esa respuesta me ha gustado Que lo sepas Yo también Yo también opino así Y bueno pues ahora Hemos hablado de fallera mayor infantil De Valencia ¿Tienes alguna referente? ¿Alguna que te guste más? ¿Alguna en la que te hayas Fijado? A ver Yo creo que A ver Marina García Porque la Tuvimos Tuve la oportunidad de conocerla Porque la vive en varios actos Y Paula Nieto La verdad Yo creo que ha representado Muy buena Valencia Tienes buenas referentes Muy bien Y como están pasando Como estás pasando estos días Como está siendo la vuelta al cole Tu vida ahora ya Como mínimo Como corte Como está siendo En cuanto a la vuelta al cole Está siendo muy divertido Porque en mi colegio Hacemos una cosa que se llama La semana cultural Entonces lo único que hacemos Es jugar ¿Y está siendo ahora la semana cultural? Sí Ah mira que bien Justo ¿Y cómo lo estás viviendo ahora? Ya que eres una de las trece ¿Cómo han sido las reacciones en el cole? Pues cuando entré Me asomé al pasillo Y me encontré Que estaba toda mi clase Esperándome Y en mitad del pasillo Un abrazo Con toda mi clase Y con toda la clase de al lado Qué bien Vamos que se alegran un montón Qué bonito Qué bonito Bueno pues ahora vamos a acordarnos De esas niñas que se quedaron ahí Que no tuvieron la misma suerte que tú ¿Qué les dirías? ¿Mirando a la cámara? Sí, sí Como sí Porque te están viendo ahí Así es que Pues que las quiero mucho Y que este año Sin ellas no hubiera sido igual O sea este año Este proceso sin ellas no hubiera sido igual La verdad es que sí Y bueno vamos a recordar Ese momento en Fonteta En que dicen tu nombre Ya te cambia la cara y todo En que ya te conviertes oficialmente En una de las trece niñas elegidas ¿Qué piensas? ¿Cómo reaccionas? Pues al principio no me lo creí Y de repente me vi a todas mis amigas Abrazándome y digo Vale, esto Esto es verdad No estoy soñando Esto es verdad Y sí, sí que es verdad Sí que es verdad ¿Y cómo lo celebraste? ¿Fuisteis a la falla? Después me fui al Casal Para celebrarlo con toda mi comisión ¿Y cómo lo celebrasteis? ¿Qué hicisteis? Pues La verdad Siempre que alguien sale Para Fonteta preseleccionada O después de la preselección Salga o no salga esa persona Siempre vamos a la falla después Para verla Entonces Como no iba a ser No iba a ser la excepción Pues fuimos a la falla Muy bien Y pues brindamos Había coca Yo no comí porque yo No tenía mucha hambre Pero había coca Brindamos La verdad Fue súper bonito Que bien Hay que celebrarlo siempre Se salga o no se salga Yo creo que hay que celebrarlo Bueno en este caso Había que celebrarlo Vamos Por todo lo alto Pero sí También soy de la opinión De que hay que celebrarlo siempre Y bueno ¿Qué pasaría si de repente Suena el teléfono Y es la alcaldesa Diciéndote que eres la próxima fallera Mayor infantil de Valencia? La verdad Sería todo un honor para mí Sería un sueño hecho realidad O sea dirías que sí Sería que sí Ah vale vale Que quede claro Que quede claro Bueno pues nada Pues ahora para finalizar Ahí tienes la cámara Para que tú dirijas Unas palabras A quien más quieras A quien más te apetezca Si tienes que agradecer Lo que tú quieras Pues le daría las gracias A mi familia A mi comisión Por acompañarme siempre Pues nosotros te damos las gracias Por este ratito Que disfrutes mucho De todo esto Que bueno Que ya ha empezado Ya ha empezado Y mucha suerte Para lo que queda Y nosotros nos despedimos Y seguimos con más entrevistas En el vestidor faller Continuamos vistiendo Historias falleras En nuestra tienda Encontrarás todo lo necesario Para tu indumentaria valenciana Además Si eres fallera mayor O presidente Deja que nuestras manos Creen tu historia A medida Ponte en contacto con nosotros En el 623 10 41 50 O en nuestras redes sociales Visítanos En la calle Maestro Beiber 26 En Valencia Ven a visitarnos Te esperamos En la calle Maestro 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 Gracias.